Nuevamente estamos en la final de la Copa Mundial de la FIDE 2017 Segunda partida, piezas blancas para Ding Liren versus piezas negras Levon Aronian Inicia el gran maestro chino con D4 Caballo F6, responde el armenio C4, E6 Y G3, la apertura catalana D5, alfil G2, alfil E7, caballo F3 Enroque por parte de Aronian Enroque por parte de Ding Liren Y D por C4, lo que se constituye la variante abierta de la catalana También existen otras formas de jugar, como por ejemplo la variante cerrada con un C6 Pero bueno, D por C4 es lo que se juega en la partida Dama C2 por parte del gran maestro chino Y por supuesto Levon Aronian juega A6 con idea De que en caso de Dama por C4, entonces B5 Por tanto Ding Liren juega A4 Alfil D7 El alfil por supuesto puede estar combatiendo alguna cosa ahí en B5 Pero Pareciera ser que No se sabe por donde va a salir el caballo de las negras Bueno, sigamos viendo la partida Dama por C4 Y aquí está la idea de esta apertura Por supuesto Una jugada teórica Alfil C6 Y se ubica en la gran diagonal desde A8 hasta H1 para combatir Directamente contra el alfil de G2 de las blancas Alfil G5 Y aquí Levon Aronian juega A5 ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea Es poder Desarrollar el caballo Pero vía A6 Para luego Depositarlo en B4 Y ese caballo de verdad Va a costar muchísimo El poder sacarlo desde B4 Caballo C3 Juega Ding Liren Caballo A6 Levon Aronian E3 Caballo B4 Vean que importantes casillas son las que controla Este caballo de Levon Aronian Desde B4 Torre del F al D1 Caballo D7 Buscando el cambio de alfiles Jugar el caballo vía B6 Controlar D5 Y bueno Levon Aronian Obtiene lo que quería Y por tanto el gran maestro chino juega alfil por E7 Nada más por E7 E4 Controlando desde ya Casillas centrales Con esa Dupla de peones en el centro Torre del F al D8 Por parte del Levon Aronian Torre de 2 Por parte de Ding Liren Caballo B6 Amenaza directa a la dama Dama E2 Alfil E8 Movida profiláctica Continuo B3 Y aquí está la idea de este alfil E8 C5 Dinamitando desde ya O al menos con la idea de Poder dinamitar el centro De las blancas Que se ve muy fuerte ¿Verdad? Entonces dama E3 Por parte de Ding Liren Torre del A al C8 Por parte de Levon Aronian Imagínense La posición ya se empieza a abrir Las dos torres de las negras Están excelentemente ubicadas Y el caballo en B4 Es realmente imponente Que aún estando lateralizado Podemos ver que controla casillas claves Como D3 Y D5 Bueno Torre C1 Lo que juega Ding Liren C4 Las negras D5 Dama C5 Y el chino acepta el cambio de damas Dama por C5 Torre por C5 D por E6 Torre por D2 Caballo por D2 F por E6 Y alfil F1 Está amenazando con ganar Un peón en C4 Por tanto Levon Aronian juega C por B3 Caballo por B3 Amenaza la torre por supuesto Torre C7 Caballo por A5 Caballo por A4 Vean la posición Muchas piezas colgando Ahí en el flanco de dama Caballo A2 Torre por C1 Caballo por C1 Caballo C5 Caballo del C al B3 B6 Sostiene al caballo Pero a la vez amenaza El caballo de A5 Caballo por C5 B por A5 Y Levon Aronian Acaba de construir Un peón pasado Por la columna A Bastante peligroso Para Ding Liren Bueno Bueno El chino hace la jugada lógica Alfil C4 Intentando de controlar El paso del alfil Perdón Del peón Torre De las negras A4 Rey F1 A3 Caballo B3 Controlando La casilla de promoción En A1 Alfil A4 Caballo C1 Y alfil C2 Que no es la jugada más fuerte De acuerdo a los análisis posteriores Aquí lo mejor era jugar Rey F7 Protegiendo al peón de E6 Que está bastante vulnerable también Bueno Alfil C2 Es lo que juega Aronian Rey E2 Alfil por E4 Alfil por E6 Jaque Rey F8 Perdón Rey D2 Rey E7 Alfil B3 Caballo D5 Caballo E2 Las negras quieren intentar Coronar el peón de A O en su defecto Desviar todas las piezas De las blancas Al flanco de Dama Preocupándose de este peón Y poder Intentar cazar los peones Del flanco de Rey Rey D6 F3 Alfil B1 Amenazando la jugada A2 Así es que El chino debe jugar Rey C1 Alfil G6 Caballo D4 Y Levon Aronian Juega otra jugada Que se considera Dudosa en esta posición La cual es Caballo C7 Aquí La jugada Caballo C3 Parecía algo más precisa Y si alfil C2 Entonces Rey D5 Amenazando Capturar el caballo Alfil por G6 H por G6 Y a un caballo B3 Entonces Ir poco a poco Intentando progresar En la posición Con un Rey C4 Caballo A5 Y bueno Podría haber venido Un Rey D3 Y un caballo C6 Un Rey D3 La idea es poder Ir Minando El flanco de Rey De las Blancas Ir Capturando poco a poco Los peones del flanco De Rey De Ding Liren Y permitiendo que El blanco Este siempre pendiente De la posible Coronación de este peón Por la columna A Pero bueno Nada de esto se jugó Es caballo C7 Lo que juega Aronian Que se considera Dudosa Y Ding Liren jugó Caballo E2 Que también se consideró Dudosa Después de la partida Aquí Una buena forma De Mantener la igualdad Era Tal vez Un Rey D2 Y si un Rey C5 Entonces un Rey C3 Pero bueno Caballo E2 Lo que juega Ding Liren Rey C5 Caballo F4 Alfil F5 G4 Alfil D7 G5 Caballo B5 Alfil G8 Alfil F5 Podemos ver Que la defensa De Ding Liren No es una defensa pasiva Sino que es activa Mantiene todas sus piezas De manera Bien coordinadas De manera activa Y no tanto pendiente De Que no sé Por ejemplo Un caballo Este junto con el alfil En combinación Con el Rey Pendiente De un solo peón Sino que entiende De que la buena ubicación De sus piezas Le puede dar Cierto nivel De contrajuego Caballo H5 G6 Caballo G3 Alfil D3 Alfil por H7 Y el chino Y el chino Ha ganado un peón Pero Esto No le brinda Ventaja en absoluto Pueden ustedes ver El radar también Porque este peón Sigue siendo Un real peligro Para las blancas Caballo D4 Caballo E4 Rey B4 Alfil G8 Caballo por F3 Caballo F6 Y Rey C5 Algunos se preguntarán Bueno ¿Por qué No comió El G5 Caballo por G5 Bueno Simplemente porque No brindaba Mayores diferencias Por ejemplo Caballo D5 Rey C5 Caballo E3 Caballo F3 Caballo C2 Intentando Ganar el peón De A3 Alfil por C2 Sería entonces Rey por C2 Rey B4 Y Bueno Es difícil Progresar en esta posición Pero bueno Es Rey C5 Lo que juega Levon Aronian Le está costando Progresar en esta posición A pesar de tener Una ligera ventaja Y H3 Por parte del chino Lo cual es una Jugada Errónea De acuerdo No por mi Por supuesto Sino que a los análisis Posterior a la partida Aquí Mejor hubiese sido Jugar Alfil a dos Y a un rey de cuatro Entonces un alfil F1 Intentando cambiar Los alfiles Caballo por G5 Alfil por Rey por Y bueno Las tablas se consiguen De esta manera Con un rey de uno Y parece que Ese peón Ya no se puede Seguir Protegiendo Entonces Es H3 La Jugada Errónea De Dig Liren Y Levon Aronian Se vuelve a equivocar Y juega Rey de cuatro Y le brinda Nuevamente Chances de poder Seguir defendiéndose Al chino Aquí Ahora si La mejor jugada Era caballo Por G5 Y bueno H4 Entonces Caballo de cuatro Y a un caballo de siete Entonces un rey de cuatro Y quizás aquí Ya era posible Para el negro Empezar a coordinar Sus piezas Para Apoyar la promoción Del peón Bueno Rey de cuatro Entonces lo que juega Aronian Se considera un error El chino Se vuelve a equivocar Y juega Alfil A2 Los jugadores Ya estaban con El tiempo En contra Por lo tanto Las jugadas No eran las más Precisas Aquí Lo ideal era jugar H4 Y si caballo Por H4 Entonces caballo De cinco Y un caballo F3 Por ejemplo Va a intentar Comer el peón De G5 Entonces caballo F4 Venaza al alfil Y posibilidades También de poder Capturar el peón De A3 Más adelante Pero bueno Alfil A2 Pierde de nuevo La posibilidad De poder Acercarse A la igualdad Del chino Le bonaron Y juega Caballo Por G5 H4 Caballo E4 Caballo D7 Y caballo C5 A lo que El chino juega Caballo F6 Rey E5 Vuelve a darle Más vida Con este tipo De jugadas Le bonaronian Al chino Aquí lo óptimo Aquí lo óptimo Era jugar Un caballo E4 Buscando el cambio Y si caballo D7 Entonces caballo G3 Y a un Rey D2 Por ejemplo Entonces un Caballo D2 Y caballo D6 Tal vez un Caballo C3 Y un Alfil F7 Entonces 1A2 Alfil Por Caballo Por Caballo D5 Intentando desviar Al rey de las negras Para poder Samparar al Alfil D3 Rey Por Rey Por Y Rey E5 Y aquí Si es que Las negras Estaban Con Grandes Posibilidades De poder Ganar Una pieza De más Y este Peón De h4 Que va a caer Indefectiblemente Y bueno Pero le bonaronian Probablemente Con apuros De tiempo Cansancio También Debido a la Larga lucha Horas De juego Juego Rey E5 Caballo D5 Alfil F5 Caballo E3 Caballo D3 Jaque Rey C2 Caballo B4 Y Esta también Se considera dudosa Porque ahora El chino Ya va a poder Igualar la partida Rey B3 Caballo Por A2 Rey Por A2 Rey E4 Caballo C2 Rey F4 Caballo D4 Atención El caballo Por supuesto No podía Comer En A3 Puesto Que tiene Que estar Pendiente De la posible Promoción De este peón Que podría Generarse En un peón Pasado Una vez Que las negras Eliminen Al peón De H De Ding Liren Ray G4 Ray G4 Ray por A3 Ray por H4 Ray B2 Ray G3 Ray C3 Ray F2 Ray D2 Alfil G4 Caballo C2 G5 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 Caballo E3 Alfil E2 Caballo D5 Alfil G4 Caballo F6 Alfil F5 Ray D1 Y bueno Ya con esto Ambos contendientes Acordaron las tablas Porque Va a ser muy difícil Que ese peón De G5 Logre coronar El caballo Está Valga la redundancia Controlando El avance De este peón De Levon Aronian Espero que hayas disfrutado De esta Titánica lucha De 75 jugadas Horas de juego En esta segunda partida Del De la final De la copa Del mundo De la FIDE 2017 Dale me gusta Al video Suscríbete al canal Compártelo con tus amigos Y por supuesto Síguenos En las redes sociales Que están en la descripción Del video Un abrazo Chau chau Suscríbete al canal Dando clic En el botón Suscribirse Y además Haz clic En el botón De la campanita La cual te permitirá Recibir Las notificaciones De partidas Inmortales De ajedrez En tu teléfono móvil En tu Correo electrónico Y así Recibirás Al instante El aviso De un nuevo video En nuestro canal De un nuevo video De un nuevo video De un nuevo video De un nuevo video